El presidente de China, Xi Jinping, recibió este lunes al vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa, quien cumplimenta una visita oficial para informar a las autoridades de la nación asiática los resultados del séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba. El mandatario chino se refirió a la felicitación que extendió a su homólogo cubano, el general de ejército Raúl Castro, por los éxitos del séptimo congreso del PCC, realizado en abril en La Habana. Al recibirlo en el Gran Palacio del Pueblo, en Beijing, el jefe de Estado chino recordó, asimismo, su visita en julio de 2014 a nuestro país, impresión que calificó como inolvidable, destacando la cálida acogida que se le brindó. Por su parte, Valdés Mesa, al dialogar con el presidente chino, expresó. En primer lugar, expresar el profundo agradecimiento del general de ejército Raúl Castro Ruz, por sus felicitaciones, por los resultados del séptimo congreso, así como por su reelección como primer secretario del Comité Central del Partido. El miembro del Buro Político también se refirió al alcance de la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, así como al Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el año 2030, con la colaboración de Prensa Latina Televisión, Daisy Gómez, Redacción Internacional.